Muy bien, 10 y 53 de la mañana. Bueno, seguimos con este espectáculo precioso que quienes no vieron, Ovo de Cirque de Soleil, dicen que está en vino, ¿no? Nosotros vamos el jueves, ¿no? Eso, esto que yo estoy haciendo, después me van a decir, ah, ¿por qué lo hacías? Ah, pero no nos spoilees, no spoilees. Después lo van a ver, la gente que lo vio, la gente que lo vio, no es spoilearle absolutamente nada, como dice Fawlett, porque realmente es un espectáculo imperdible. Si yo te lo cuento de principio a fin, no es lo mismo que vos vayas y lo veas, las sensaciones y realmente un trabajo, un despliegue impresionante. Van sucediendo las cosas y vos decís, pero ¿cómo pasó esto si yo estaba prestando atención a determinadas cosas? Impresionante. A ver, bueno, vamos a ver, Cammy estuvo en el back. Ah, pero aquí, ¿no? La verdad que Ovo es bastante diferente del resto de los espectáculos del Circo del Sol por los colores. Es un espectáculo con muchos colores, con mucha alegría, con muchos brillos y creo que realmente sí es muy diferente. ¿Cuántos trajes se ven en escena? Bueno, tenemos 50 artistas, entonces tenemos una variedad de insectos bastante grande y cada artista tiene dos trajes para cada uno de sus personajes, así que tú puedes imaginar bastantes. La diseñadora de nuestro espectáculo es Liz Vandal, que es una diseñadora de vestuario muy conocida en Canadá y su inspiración es en el mundo de los insectos, pero ella también trae cosas de su acervo personal, entonces tiene mucho que ver con las armaduras medievales, ella ha estudiado los insectos en detalle, entonces con el microscopio, entonces hay muchas cosas, muchos detalles pequeños que se han transmitido en el tratamiento de los tejidos, en las impresiones de las telas. Nosotros trabajamos en conjunto con el director artístico, siguiendo todas sus indicaciones para que todo el espectáculo esté siempre bonito y manteniendo la idea original. Ok, ok, ok. ¿Escucharon algo? Todo el tiempo. Todo el tiempo, insectos de todo el tiempo. Bueno, tremendo espectáculo.